está con más de 30 millas por hora vivieron ahorita estamos pasando por un tornado en la casa está ahorita con esta muchacha está pasando estamos esperando aquí un tornado ya van a sonar las sirenas otra vez y al rato sonaron y mira hijo ellos no metieron los botes se los va a llevar el aire es que no están ellos papá y si les haces el caballo y se los pones allá por donde está el carro va papá por favor ay anda hijo que lo que sí no es que lo van a agradecer y el aire se los va a llevar los botes mira llévatelos y los pones allá por donde tienen el carro uy se cayó un árbol cómreme hijo allá se cayó una rama porque no se van a quedar sin botes de la basura ve papá abre ahí el rato y ponele los botes allá voy a dejar la escena que no se va a ir se va a ir que no se va a ir y se va a ir y y y que no se va a ir Y ya está. Y ya está.